Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina Donde vengo siempre, ya saben Vamos a hacer un videito a mano alzada Porque justo se está yendo Ya lo viene a buscar el dueño, se lo ha comprado Un pistolón Rexo Calibre 14 O como se dice verdaderamente Sería 32 AV o 32 Bohr Como prefieran El Rexo es un clásico, les voy a mostrar algo Que les voy a hacer un video dentro de poco Miren lo que hay Escopeta FM Beretta Calibre 20 El modelo estándar y el modelo presidente Una al lado de la otra Bueno acá esta es una escorce automática Pero miren estas dos preciosuras, les vamos a dedicar un video dentro de muy poco Bueno, vamos a hablar un poquito Del Rexo Que lo tengo acá Bueno, pistolón Rexo, como todos lo conocen Un pistolón de dos caños superpuesto De fabricación nacional La empresa Rexo es una empresa de fines de la década de 60 De la Itusta Argentina Ha caracterizado por hacer básicamente pistolones En diferentes longitudes y tipos De características Es un arma de tipo tiro a tiro De muy robusta fabricación Tiene puesto esto porque está el dueño del comprador De muy robusta fabricación Como pueden ver El guardamanos es de madera de una sola pieza Cachas de madera que recuerdan Por el rayado longitudinal La de Valle de Termolina La báscula es recontra fuerte Voy a mostrar como funciona Hay que apretar este botón que está acá Que es bastante duro Y ahí se abre Y accedemos A los dos cañones Que tienen un extractor Acá Que retira parcialmente el cartucho Para facilitar la extracción del mismo En forma manual Cuenta con dos martillos Un segundito Ahí está Cuenta con dos martillos Por supuesto que funciona en simple acción Durísimos los martillos Una cosa que ni le explico La fuerza que hay que hacer para montarlos Disculpe que se me complica Porque es durísimo Ahí está Es monogatillo El pistolón es monogatillo Se me caen los dedos Adelante de la cámara Porque esto es durísimo Es monogatillo El seguro es de tipo pasante positivo O sea que bloquea completamente El movimiento de los martillos Acá vemos las dos Las dos percutores Unas distintas alturas El primer martillo Cuando uno aprieta La cola del disparador El primer martillo que cae Es el de la derecha Después El de la izquierda Bueno Vamos a hablar Un poquito Del arma En sí Para qué sirve Se vendía básicamente Como en la Argentina Son armas de uso civil Armas de tipo deportivo Se venden para defensa Hay mucha gente Que las defiende Como armas de defensa Yo creo que eran Armas de defensa De otra época Por ahí pueden llegar A servir en una zona rural Tenerla como arma de defensa Seriamente Realmente es una temeridad Hoy se ve muchas veces Que hay multiplicidad De delincuentes Que atacan a la gente Y con esto solamente Disponemos de dos disparos Que si bien A corta distancia Están fuera de toda discusión En cuanto a su poder De detención Bueno Tampoco el arma Ayuda mucho Y tampoco Tenemos mucha posibilidad De recargar Porque en una situación real De un enfrentamiento Recargar Esto es Absolutamente imposible ¿Qué puedo decir? Arma de uso civil El calibre Como dije Es 14 Que en realidad Sería 32 Se lo puede usar Con Brennecke Lo cual Le da una energía Cercana Al de un 44 Magnum Pero con un alcance Un poco menor Por las características Pero es un cañón De animaliza Me pareció interesante Mostrarlo Más no puedo hacer Porque ya se lo están Por venir a buscar Quiero que vean Los cuños Quiero que vean La terminación Allí abajo Está ubicado En la base De la empuñadura Está el número Absolutamente robusto Muy robusto De fabricación Me pareció Un arma interesante Nunca habíamos hablado Nada de los pistolones A mi personalmente No me gustan No me parece Un arma muy útil Pero bueno Existen Y hay que Hay que nombrarlas La fabricación Es extremadamente robusta Miren lo que es esta pieza Pedazo de planchuela Que tiene ahí Tosco Bruto Pero A prueba de cualquier cosa Así que me pareció Un arma Linda Interesante Bueno Espero que les haya gustado Este videito Que hice Les voy a mostrar La armería De mis amigos Todas las cosas que hay Un surtido Espectacular Ese Ese Smith & Wesson 29 Que está ahí Me tiene loco Miren lo que es esto Hay de todo Y en escopetas En armas largas Hay de todo Fusilería Miren lo que es eso Impresionante Hay un Stutzen ahí Un CZ Stutzen Que es una maravilla Realmente Es una Hoy en día Encontrar armería Con este surtido Es complicado La verdad que Es complicado Bueno Nos vemos En el próximo video Suscríbanse al canal Y disculpen Lo precario Del mismo Pero bueno Lo hice a las apuradas Chau chau